No hay desabasto, por lo que no hay motivo para que el precio del huevo y el pollo se incremente en Quintana Roo, en consecuencia de la gripe aviar en 12 granjas de Guanajuato, dijo la delegada de la Profeco en la entidad. No, no creo que haya desabasto, no puede haber desabasto y por lo tanto si no hay desabasto no hay incremento. Entonces aquí también, era lo que comentaba, se seguirá monitoreando el precio de uno y otro para tratar de ver que todo esté en orden. Asimismo, puntualizó que para que los proveedores disminuyan el precio de cualquier producto incluido el de la gasolina, los consumidores deben dejar de comprarlo. Bueno, yo creo que aquí el consumidor, el día que se una y que hagan una fuerza el consumidor de tal forma que no solamente en este caso el huevo y el pollo, sino cualquier producto afecte su economía. En ese momento podremos ver que estos precios pues tienden a bajar dependiendo del apoyo que de los mismos consumidores se ven a los proveedores que estén abusando de sus derechos. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.